Hola amigos de youtube en esta ocasión les traigo una excelente aplicación llamada InShot aquí está, ustedes la pueden descargar desde la play store yo ya la tengo descargada por eso solo voy a proceder a abrir y las funciones de esta aplicación son de video, foto, collage, música pueden editarlo ¿verdad? entonces entramos a video a ver le vamos a dar en nuevo entonces yo aquí tengo seleccionada aquí tengo seleccionada en reciente tengo un video de prueba aquí para intentarlo de un video de 11 minutos 28 segundos y le damos acá luego este video está con sonido, con voz con el sonido de los dados en el caso de este video que es de Parkinson's Star ¿verdad? entonces le vamos a quitar ese audio le vamos a agregar una música que si es para youtube tiene que ser sin copyright en este caso aquí tengo un audio sin copyright ya está agregada la música también pueden agregarle una grabación tiene para efectos cualquiera de estos que le quieran poner tiene para... vamos a darle aquí para agregarle la música ¿verdad? tiene adhesivo el que le quieran poner? en este caso no porque yo no le deseo poner adhesivo tiene para añadir texto en este caso yo estaba jugando una partida de 5 millones un ejemplo y ustedes lo pueden poner aquí y lo hacen más pequeño así acá y lo pueden poner... aquí me falta el 5 aquí... 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 ahí... si ustedes lo quieren ¿verdad? más a más velocidad perdón entonces ya está agregada la 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 música en este caso pero todavía está eso para ello nos vamos a ir a a la parte donde dice volumen y lo deshabilitamos todo le damos acá y ahora sólo también pueden girar voltear congelar cortarlo en este caso lo la velocidad la velocidad yo la voy a dejar al menos aquí en 2 vamos a ver cómo corren 2 ya está finalizado entonces una vez finalizado le damos en guardar y lo dejamos en la resolución que deseamos verdad yo en este caso lo dejar porque no sea mucho lo dejar en 720 cuando ya lo suban a youtube a youtube ya le va a aparecer ya no le va a aparecer 343 341.4 como aparece aquí sino que le va a aparecer como 100 megas entonces le vamos a quedar aquí sale es un publicidad pero la vamos a quitar y ahí se empieza a convertir el vídeo vamos a esperar que convierta el vídeo como miran ahí ya está en el convirtiendo el 100% donde lo pueden enviar ya está guardado dije aquí salvado entonces nos vamos y ya está entonces nos vamos a la galería y nos crea una carpeta de dice hincho aquí dice nuevo el vídeo aquí está compartir tira a youtube y ustedes se fijan acá vamos a van primero vamos a ver cuánto quedó quedó en 176 megas si tenía 374 ya 176 también se puede disminuir también esto con la aplicación cam li pero eso ya lo tengo en otro vídeo en aquí en mi canal como como bajarle peso a los vídeos entonces en esta ocasión para eso lo necesitaríamos para que la gente lo pueda visualizar más rápido en youtube entonces ahí le pondríamos el título que deseamos y vamos a ver cómo se reproduciría en youtube muy bien bueno y y y y y y y y y